Guerrero Las diferencias más acusantes entre guerrero y zángano son que los zánganos tienen el cráneo totalmente liso al estar cubierto de una especie de capucha que puede ser traslucida dejando ver el cráneo mientras que a los guerreros se les desprende dicha capucha dejando el cráneo al descubierto. Aquí vemos una comparación entre estos dos aliens. En las películas donde aparece el zángano, cráneo liso, este llevaba poco tiempo en la película desde su nacimiento, por lo que era joven. Mientras que en aliens el regreso, donde salen guerreros, cráneo surcado, estos llevaban varias semanas o meses cuando se los encontraron los marinos coloniales. Por eso si ves a un xenomorfo con el cráneo liso, alien el octavo pasajero. Alien 3 Alien Resurrección Ni Alien Contra Depredador Este es un zángano En contra, si ves uno con el cráneo surcado, aliens el regreso. Soy Alien Contra Depredador 2 Es un guerrero Una excepción es Alien Sube, ese depredador requien Donde aparecen guerreros, cráneo surcado, sin embargo voi de su opinión y que se les den un recenso, sin embargo El regreso es un nacer, sin embargo, el recenso, sin embargo, el recenso, sin embargo, el recenso, sin embargo, el recenso, el recenso, el remodelador de laadores del ferro que se sitúan en el caso de laحistía tierna liso.